Mi momento llegará, no me desesperará Ah, por cierto, te recomiendo, o sea, puedes llevar lo que quieras, obviamente, pero te recomiendo no usar la charge en estas partidas porque no te va a disparar, en plan, va tan mal el juego que no dispara A ver, ahora sí, pero luego ya verás en un lane cuando te has que disparar a alguien Vale, chat, mira, estamos chilling aquí, hablando de bouncer, te doy 10 de metal, cancelo y mirad Eh, nos pican Es que somos buenísimos Imagínate Es que somos buenísimos, tío. Imaginaros que entrenáramos Imaginaros que no levantaseis a las putas cinco de la tarde. Imaginaros que yo no fallara y me levantara temprano. 100 a 1. Vale. No, no, no. Esa ya no hacía falta. Pero bueno, tardo. Cuidado, cuidado, Pepe. Pepe, va solo, Pepe, va solo. Crack, crack, crack. Otro, crack, otro. Ayudadme, ayudadme. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. Cuidado. ¡Sidado! Pensaba que se había levantado el Beep. Cuidado, 5 a 1. Ya, 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 ya. Muerto, muerto, muerto. Y me dan a mi otro, tío. Te pique a Dani, eh. Te pique a Dani. Muerto, muerto. Mátalo, mátalo, mátalo Ey, 66 Follado, 160 No, 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 mátalo, mátalo No me lo puedo creer Crack it Chill No, se va a grasear, un momento Estoy, estoy En mi box, chicos Estoy en esta box ¡Una vida! ¡No! Toma Quedan 4 minutos La ultrapartida Vale, estampate, estampate Atrás Muerto otro A uno vida, a por él Muerto, muerto ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Muerto! ¡Santi! ¡Juega con él! ¡Juega con Flopper! ¡Santi! ¡Juega con Flopper! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Puerto, uno! ¡Puerto, dos! ¡Muerto, otro! Bueno, tienes tu mas que eres, seguro ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, Dani! Es el puto mejor jugador de España, tío, te lo juro, Dani, te lo juro. Puto stream, que voy a decir que trolea, es una grandísima puta, es un puto normal de mierda, es malísimo, se hace mal el propio, compra a ti a vuestra puta madre, las pone a trabajar, me he tirado a uno, me dio dos pavos a mi cubo y vais a decirme que trolea, es una grandísima puta, que dais pena. Seguida viendo sujas, normales. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! He tuneliao ya, he tuneliao. Borwin, mira lo que he hecho, Borwin. Me he muerto, me he muerto, no te lo puedo creer. ¿Puedo bajar? Dime, no, no, está chillin, está chillin. No, no, no bala. Dame, 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 dame. ¡Me muerto! Perdón, perdón. No digo. Por donde, huele, NBC3 No me lo creo, me lo creo. Es que es muy fuerte, eh, bebé. Te acabo de pegar... Hay gente ahí en la casa, a la derecha. Tienes gente aquí, eh, gancheta. ¡No hay uno! ¡No hay uno ahí! Toma, salta, toma, toma. He pillado balas de R, tengo 180. Abro grande aquí, abro grande aquí, cuidado. Este ya tiene RPG. ¡No! Me tengo que curar, no sé, pero da igual. Muy bien, sí, sí, se van a comer un moco. ¡Por favor, R, por favor, R! Vale, lo mato, eh. Vente, vente, pepe. Me ha di un tiro, soy un hijo de gran puta. Cuidado. Cuidado que cometemos la de los sordos. ¡Ven, hijo de puta! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Eh, que historia! No, 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 no. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no me he podido resotear! ¡Sí, sí, sí! Pepe. Venga, va, chat, nos pongo en el modo diablo. Eh, literalmente lo puedo usar así, bro, pero... Eh, luego os puedo activar en el modo diablo, ¿sabes? ¿Sabes lo que os quiero decir? Si nosotros no morimos, ellos se mueren, bro. ¡Emoción! ¡Opa, roco! ¡Vamos! 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 ¿Qué estoy jugando? ¿Por qué? ¿Qué estoy jugando? ¿Por qué nos acaban de pusear? No sé, estamos locos. ¿Es el Verox? Sí. ¿Qué coño, bro? Ya. Ah, porque no hay pricepull, es verdad. Joder. Me puedo crecer que no voy a pricepull. Es que... Los pros que son... Que tienen más dinero, que pueden comprar lo que quieran... Pues hacen esto. Porque no les importa lo que pasa.